Es una sensación extraña a mí, algo difícil de explicar después de tanto, de tanto, de tanto problema, de ver que ya esto llegó casi ya al límite de la vida de Farin. Ya cuando, cuando pasó lo que, esto que pasó, ya él estaba ya en sus límites, no se le dio a poner, para poder alimentar más parenteralmente porque ya no había donde ponerle otro patete. Ya estábamos en el límite, imagínense con la presión de una niña, que lleva 5 meses en ver a su papá, hablando de eso de su padre, a la casa, hablando de ver a su papá de nuevo. Muy difícil. La huelga fue la decisión, lo acepten ellos o no. La huelga fue la decisión, porque los familiares, lo que se dice, lo que se publicó por los medios de fusión del gobierno es que es una apetición de las familias. Pero es que la competición de los familiares, las familias llevan pidiendo esto desde que ellos cayeron preso. Si no llega, a mi entender, modéstia para la huelga de Farin fue la bota que llenó la bota. Yo tengo mucha fe, yo soy patólica y tengo mucha fe en Dios, pero sí hubo momentos que pensé que se nos llevaría. Sí, sí le dije, pero respeto su opinión y ya es un problema de respeto, son sus ideas. Además, hay que entender que es un problema de dignidad, son sus ideas, es su dignidad. Para el gobierno nosotros somos mercenarios, es como nos llaman. O sea, trabajamos al sueldo de Estados Unidos, que siempre es a quien se les echa la culpa. No creo que sea así. Yo, por ejemplo, no pertenezco a ningún grupo de decidentes, pero sí escribo para el blog de mi esposo. Y soy de los cubanos aquí. Igual que cualquier otro cubano. Yo soy de los cubanos que están... Deja a ver si encuentre una palabra bonita para no decir, como decimos, como se dice en el algoritmo popular, alineando. Gracias. 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 Gracias.